¡Hola! Me gané una platita porque yo saco a pasear a los perros de aquí del barrio, como a Pepe y a Toby, porque a veces la gente no tiene tiempo y ellos necesitan ejercitarse, como nosotros. Y siempre siempre me pagan con billetes de mil o con billetes de dos mil. Los de mil son estos rojos, que de hecho uno a veces les dice, ¡es un rojo! Y estos otros billetes, este es de dos mil, que son azules. También tenemos otros billetes que estos son los de cinco mil, que son amarillos. Y los de diez mil colones, que son verdes. Y por último los de veinte mil y los de cincuenta mil, que esos no los tengo, esos se ven muy poco. Tal vez los vemos cuando vamos de compras al supermercado. Esto tienen que saberlo porque es importante cuando vayan a comprar algo y paguen con un billete. Les voy a dar un tip. Por ejemplo, un billete de cinco mil es equivalente a dos billetes de dos mil y uno de mil. O pueden ser cinco billetes de mil. Si tienes que pagar ocho mil colones, lo hacemos muy simple. Si consideramos la mitad de ocho, entonces serían cuatro billetes de dos mil. Las combinaciones pueden ser muchas y así podemos calcular cuánto vale algo que queremos comprar o cuánto nos tienen que dar de vuelta. Para poder practicar cuando vamos con nuestros familiares, les podemos decir que les vamos a ayudar a pagar y así aprendemos. Bueno, nos vemos y sigamos aprendiendo.